Hola Patricia, ¿cómo estás? Bienvenida a Growth y Vida. Genial, encantada de estar aquí, con muchas ganas de charlar, de ponernos al día, de conocernos, etc. Pues sí, me encanta. Hay veces que cuando entrevisto a alguien conozco a la persona y otras veces que no. Y en este caso no te conozco, nunca hemos hablado, nunca nos hemos visto, así que va a ser 100% natural y real. Yo te conocía por TikTok y porque te he visto en redes sociales, pero bueno, igual hay gente que no te conoce, así que porfi, preséntate. ¿Quién es Patricia Marra y a qué se dedica? Vale, bueno, pues yo básicamente me dedico a ayudar, a enseñar a otros emprendedores, a pequeños negocios, a darse a conocer a través de redes sociales, sobre todo a crear contenido estratégico, obviamente que les ayude a diferenciarse en su sector y que les traiga ventas, pero también a crearlo de una forma que les salga natural y que lo disfruten, para realmente poder crear esa marca, esa presencia, que sea algo real, algo auténtico y que crear contenido pase a ser una parte importante del negocio. Así que básicamente eso es lo que hago a través de formaciones, diferentes recursos que tengo y eso. Qué guay, sí, porque también tienes un podcast, comunicas en TikTok, Instagram, no sé si hay alguna red más, YouTube, no sé si tienes. No, YouTube todavía, bueno, no, no creo que, digo todavía, pero no, es la que, bueno, en su momento cuando, porque empecé en TikTok y Instagram, más o menos a la par, en lo que es mi marca personal, porque antes ya había tenido otros proyectos y demás, pero cuando sí quería dar el salto a una plataforma así para poder crear contenido como más profundo, un poco más largo, que también tienes siempre la newsletter y todo eso, pero para crear ese contenido donde poder entrar más en profundidad con temas y tal, estuve como dividida entre TikTok y, ay, perdón, YouTube y el podcast. Y realmente me dejé llevar por lo que me gusta a mí, consumir, y dije, mira, yo soy más de, mucho más de podcast que de YouTube, así que me decidí por podcast y estoy súper contenta porque ya tiene un año y pico el podcast y funciona súper bien. Se llama Abre y Aiviende y así que muy contenta de haber tomado esa decisión. Sí, ¿y subes capítulo cada semana, ya por curiosidad, podcaster? Sí, cada lunes, cada semana, todo el tiempo que llevo, creo que a lo mejor he fallado una semana o dos, pero sí, sí, me intento ser bastante constante y sobre todo eso, como yo era algo que le tenía miedo, es lo típico que empiezas con muchas ganas al principio, pero dije, tengo que conseguir una manera de mantenerme constante cuando ya llegas a ese punto de que a veces te da mucha pereza o tienes que parar todo para ponerte a grabar podcast y lo que hice fue buscar ayuda en ese sentido y tener mucha parte del trabajo externalizada, que trabajo con una podcast manager y ella hace todo el trabajo de edición. Entonces, si yo tengo pactado y le pago para cada mes que hagamos un episodio semanal, pues yo ya sé que X días antes le tengo que haber enviado ese, grabado ese episodio. Así, me ha ayudado también el hecho de tener esa ayuda y has terranizado una parte, me ha ayudado con esa constancia porque estoy segura de que si lo hubiera hecho todo yo, pues lo típico. Bueno, esta semana no hay o ahora hago un parón de un mes o ahora no sé qué. Sí, sí, total. O sea, yo justo estoy en ese proceso porque yo estoy haciendo todo sola y llega un punto que digo, es que no me da la vida. Y aparte yo ahora estoy grabando el podcast en vídeo, que también lo estamos grabando porque igual hay gente viéndolo en YouTube, porque no sé, quería probar el canal y es como, buah, es que es el triple de trabajo. O sea, es que necesito ayuda. Entonces, estoy justo en ese punto de, vale, alguien necesito que me ayude y no conocía el rol podcast manager. O sea, eso no lo había oído nunca. Sí, sí. Y yo te puedo recomendar a la mía porque estoy encantada y la verdad es que es eso. Es tú te sientas, graba, o sea, piensas el contenido un poco, me hago mi guión y luego ya le paso el archivo con todos los parones o toda la edición que tenga que hacer y ya eso, ya me olvido y ya lo veo publicado en Apple Podcast y por todo X semanas después. Y la verdad es que cambia mucho. Oye, qué guay. Mira, pues ya un aprendizaje me he llevado. Pero antes me gustaría saber cómo empezaste. O sea, porque claro, yo te he conocido ya con X seguidores, pero siempre hay una historia detrás que empezaste entiendo con un cero, cero. O sea, ¿cómo empezaste en el mundo redes? A ver, es una historia un poco larga, pero voy a resumirla y tiene como diferentes capítulos. El primer capítulo es yo estudiando en la Universidad de Biotecnología y dándome cuenta de que no me gustaba lo que había estudiado y un poco perdida de no sé hacia dónde ir. En ese momento también me empiezan a surgir como intereses, hobbies. Uno de ellos fue la cocina saludable y el mundo también de los blogs, de compartir eso que iba haciendo en mi tiempo libre. Y de allí caí en el mundo de que existía la posibilidad de tener negocios online, vivir de algo que aparentemente era un hobby. Entonces empecé un poco a entrar en ese mundillo y empecé a probar, a experimentar, a crear una primera comunidad, compartir cosas. Ya te digo, nada que ver con el marketing y 100% centrado en el mundo de la alimentación, las recetas, etcétera. Eso en un momento en que todavía no era muy popular y que te miraban como un poco bicho raro, ¿no? Entonces eso me llevó a descubrir este mundo, me llevó a descubrir el marketing. Y como estaba en ese momento de no sé qué hacer en cuanto a la carrera, que he visto que no me gusta y demás, una de las posibles salidas para no acabar dedicándome 100% a la investigación, laboratorio, que es lo que había visto que no me gustaba, fue, bueno, pues voy a juntar el tema del marketing digital sobre todo y luego ya veré, hago un mix y me puedo acabar dedicando al marketing, pero dentro de este sector que es en lo que me he formado más, ¿no? Y ya di el paso y me formé con un máster oficial, pero aparte empecé a hacer como muchos cursos y acabé eso, formándome en marketing digital. A la vez iba con ese proyecto de la cocina saludable que cada vez iba creciendo y también lo usé, pues eso, un poco más de experimento, empecé, pues creé mi primer negocio, ¿no? Sin darme cuenta casi, pues que te das la alta de autónoma, creé una membresía online, que en ese momento fue una de las primeras porque había muy pocas y eso, empecé a tener un negocio y a tener X ingresos mensuales. Aparte, compaginando todo esto, empecé a trabajar en una empresa como en el departamento de marketing. Al final dejé la biotecnología y acabé en una empresa relacionada con el turismo, pero vaya, mi trabajo era marketing 100%, marketing digital, de gestión de redes sociales, creación de contenido y todo eso. Y durante unos años estuve compaginando eso, el negocio y el trabajo. Y ya llega un punto que era como, bueno, esto es demasiado, ¿no? Las dos cosas voy a decantarme por algo. También con la pandemia, el confinamiento y demás, pues te hace replantear de muchas cosas. Y ya llega un punto en el, después de unos años trabajando y compaginando todo esto, dije, jolín, pues me siento como preparada para apostar por mi propia marca personal y en lugar de estar solo en una empresa o con proyectitos y demás, crear mi marca personal y empezar a ayudar a otras empresas, pero ya como freelance, como por mi propia cuenta. Entonces, dejé el trabajo y empecé un poco así, gestionando como freelance y tal, pero a la vez ya empecé a, desde el principio, a crear contenido y a darme a conocer para posicionar mi marca personal. No como única vía para conseguir primeros clientes, porque esos primeros clientes ya los busqué, pues, por contactos y demás, pero como una cosa a largo plazo, voy a ir creando contenido y, jolín, pues me salió muy bien y cada día me agradezco a mí misma, ¿no? Haber apostado por eso desde el principio y sin ninguna expectativa porque acabó yendo muy bien, cada vez tenía más visualizaciones, más, llegaba a más audiencia y esto me llevó luego a pasar pasar de gestionar cuentas de un entorno así más local a ofrecer asesorías y eso ya luego derivó en los cursos, programas y todo lo que ofrezco hoy en día. Así que eso es un poco la trayectoria. Joder, qué guay. Y no tenía ni idea de que habías estudiado biotecnología. O sea, me parece una cosa mega diferente. O sea, una persona que estudia eso normalmente no quiere dedicarse a comunicar. Y tenía que preguntarte, ¿siempre has sido comunicadora o tuviste barreras como para poner la cámara delante y hablar? He tenido barreras. De hecho, yo era de las típicas personas que, yo qué sé, de hecho cuando empecé mi primer trabajo, ¿no? Es que me costaba pues intervenir en una reunión o tal. Siempre he tenido esa primera barrera. Pero llega un punto que lo ves, o al menos yo lo vi como algo que tenía que, o sea, es como una herramienta que tengo que usar para conseguir lo que yo quiero. Entonces, o me enfrento a ello y pongo de mi parte por superarlo. O me voy a quedar con la sensación de podría haber hecho eso, podría haberlo intentado, pero por algún motivo, pues, no me atreví. Yo siempre soy de las, no me voy a quedar con el easy. Entonces, pues, empecé a trabajar con ello. Y al final, la única forma es atreverte y empezar y practicar. Y la suerte que tuve también es ese primer proyecto, negocio, como le quieras llamar, me sirvió para aprender todo eso, coger muchísimas horas de práctica, de hablarle a una cámara. Y entonces, cuando ya aposté por mi marca personal, claro, parece que desde el primer día había estado haciendo vídeos toda la vida. Porque venía ya de haber creado una comunidad, una marca, etcétera. ¿Y esa marca sigue viva? O sea, ¿la mantienes de alguna manera? ¿La de la comida? No, eso derivó porque luego, claro, todas las historias estaban relacionadas y esto luego derivó. Porque yo lo empecé esto un poco con mi hermana pequeña. Nos llevamos unos cuatro años. Entonces, ella, a raíz de colaborar conmigo y hacer crecer esta comunidad, crear contenido, le despertó como eso sí que a ella le ayudó también a decidir qué es lo que quería hacer con su futuro. Y eso le llevó a estudiar nutrición, a hacerse nutricionista. Y todo el proyecto ha derivado ahora a su marca personal, que ya, si yo soy Patricia Marra, pues la podéis encontrar como Carlota Marra y veréis que ella habla de todo este mundillo. Así que un poco le he cedido, le acabé yo saliéndome del camino y ahora están como las dos marcas personales que cada una vuela por su camino. ¡Qué bueno! O sea, habéis convertido un negocio familiar. Habéis hecho un negocio familiar de esto. ¡Qué guay! Pues mira, tampoco lo sabía. ¡Qué chulo! Y justo también quería preguntarte, ¿empezaste en Instagram y TikTok a la vez o empezaste con Instagram y luego te fuiste a TikTok? No, empecé bastante a la vez, porque empecé en un momento en el que ya habían salido los Reels en Instagram, entonces casi todo el contenido que creaba era vídeos cortos y lo reutilizaba en las dos plataformas. Y eso me ayudó para hacerme como esa comunidad en ambas. Y sí que luego, en función de la época y tal, a lo mejor le he dado más push a una o a otra, en función también de los objetivos en cada momento o donde pongo más atención, pero más o menos han ido a la par. Y te grabas, por ejemplo, a la hora de ejecutar ese contenido, te grabas y luego lo vas subiendo a cada plataforma, ¿no? O sea, ¿cómo es tu proceso de creación? Sí, a veces voy cambiando un poco de, pues eso, durante la época. Hay veces que, porque aunque sí que reutilizo mucho contenido, hay veces que sí que hay un contenido un poco ligeramente diferente, aunque el mensaje sea el mismo, el formato final a veces lo hago un poco diferente para adaptarme más a cada plataforma. Y una diferencia que sí que creo que es interesante es que, claro, por la propia naturaleza de la plataforma, para mí TikTok es mucho más de experimentar, de que casi priorizamos más el crear ese contenido, estar presente y cuanto más mejor y probar. A ver, y si hago 10 vídeos y uno funciona, pues genial. En cambio, Instagram es como que tú tienes esa comunidad y lo más normal es que esa comunidad vaya viendo todo lo que vas publicando. No es como TikTok que tú vas creando contenido y lo ve gente que no te sigue. Entonces, la aproximación, pues a lo mejor hacer algunos cambios teniendo eso en cuenta. Y lo que yo hago muchas veces es, si en TikTok he soltado como 5 vídeos dando diferentes enfoques de un mismo tema, pues me espero y veo lo que mejor funciona en TikTok y a lo mejor el que mejor funciona es el que me llevo luego a Instagram. Igual la frecuencia o el volumen no es el mismo, pero TikTok me sirve como campo de experimentación o de laboratorio y luego lo otro es como más cuidado, más limpio. ¿Y te suele funcionar lo bien de TikTok en Instagram? La verdad es que sí, salvo alguna excepción y que siempre hay cosas que son un poco diferentes en cada app. Más o menos la comunidad que yo tengo es bastante, o sea, el tipo de público que tengo es bastante parecido en una que en otra y suele funcionar más o menos lo mismo. Y dices que experimentas un montón y al final eso es mucho volumen de crear. ¿Nunca te quedas sin ideas o cómo generas ideas nuevas para no quedarte sin contenido? Sí, el problema de las ideas yo no lo tengo. Yo tengo el problema de tener tiempo, de sacar tiempo de comunicarlas todas. Entonces, ¿cómo hago para tener siempre ideas? Saco muchas ideas como del día a día. Y sobre todo yo creo que uno de los grandes problemas es no filtrar tanto esas ideas. O sea, en el momento que se me ha ocurrido y me ha pasado por la mente, probablemente pues lo voy a publicar o lo voy a comunicar. Cuando empezamos en no, pero esto tendría que ir dentro del calendario, tengo que ver cómo lo publico, qué formato le doy, tener definidos esos formatos de cabecera, ¿no? Pues me hago vídeos de ese estilo, carruseles de ese estilo y tal. Y esos son los formatos que yo utilizo y que me salen más rápido. Y yo ya sé que si tengo una idea, pues soy capaz de en unos 15 minutos, si lo quiero hacer más simple, pues lo pongo en una plantilla de carruseles que ya tengo creada en Canva. O me grabo un vídeo tal cual es en ese momento y lo publico. Entonces, tener esa, o tengo vídeos cortos ya grabados en mi teléfono, de estos que no estoy haciendo nada, simplemente yo haciendo algo. Que se adaptan a cualquier cosa. Exacto. Y luego le meto un texto encima. Tener esos formatos como de comodín hace que sea mucho más fácil pasar de esa idea a algo publicado y que no tenga que pasar por un proceso de, que es lo que, pues muchas ideas, lo que siempre digo yo, ¿no? Lo más normal es tener como una lista que hemos hecho de ideas de contenido que se queda allí en una carpeta de Drive o en las notas del móvil y esas ideas de contenido nunca ven la luz. Y a veces es por falta de tener ese sistema o este proceso. Y en cuanto a las ideas de contenido, yo me baso mucho en el día a día, en mi trabajo diario. Al final, pues si trabajo con mis programas, mis alumnas, las dudas que tienen, preguntas que veo que me hacen y sobre todo también no quedarme en temas genéricos. O sea, cuando creo contenido, porque haya yo hablado de un tema un día, eso no quiere decir que ya está, que le hago check y tengo que buscar ideas nuevas, sino que lo que hago mucho es darle, exprimir mucho cada idea de contenido y darle diferentes ángulos y ver, vale, he creado este primer vídeo sobre esto, qué pregunta me han hecho o cómo puedo hacer una segunda parte y darle mucha continuidad. Y así también la cantidad de ideas que necesitas es mucho menor. ¡Qué bueno! Mola. Y para planificar, porque has hablado un poco de las ideas, pero por ejemplo, yo creo que hay una barrera. Yo también hablo con mucha gente que quiere crear o que tiene una marca y no sabe muy bien cómo hacerlo porque piensa que es un mundo. Bueno, a mí también me parece muchas veces un mundo. ¿Hay alguna manera más práctica de ahorrar tiempo para crear? Es decir, porque coger el lunes y decir, venga, voy a planificar todo y voy a organizar todo el contenido. Porque a mí lo que me pasa es que voy muy al día de decir, venga, pues como hoy sale podcast, tengo que hacer esto y ya no me da tiempo a hacer nada más porque no miro como más allá. Entonces, no sé si hay alguna manera como para ser un poco más ágil o práctico. Sí, esto depende mucho de cada persona porque hay gente que a lo mejor te encuentras en Instagram o en TikTok que te dice, ¿cómo crear un mes entero de contenido en un día? Y yo, por ejemplo, no puedo. O sea, es que me exceso o me requiere demasiada energía y acabo odiando ese proceso. Entonces, también es muy importante saber cómo trabaja mejor cada uno y si uno más tira hacia el ir haciendo en el día a día o le va mejor bloquearse un día entero o bloquearse un día entero para hacer dos semanas. O esto depende mucho de la persona y se sabe probando. Y yo he probado diferentes cosas y sé que yo trabajo un poco mejor en el día a día. Que eso no es malo. Que a veces pensamos que planificar es lo mejor y tener todo ese mes planificado, bueno, hecho, pues es lo mejor y tal. Y yo, en mi caso, si hago esto, acabo haciendo un contenido. Lo que no noto es que acabo haciendo un contenido como que es mucho más rígido que cuando lo creo para tan, o creo tanto de golpe, como que me pierdo mi propia esencia de que es algo que me caracteriza, en mi caso, es hacer vídeos mucho más cercanos, mucho más en el momento, eso es lo que al final hace que me diferencien o que cree esa conexión. Entonces, si yo me pongo un día entero a crear este tipo de vídeos, como que voy perdiendo ese estilo y demás. Entonces, lo primero es cada uno saber qué es lo que le funciona. Esto en cuanto a crear, pero lo que yo sí recomendaría es tener ya la planificación. Por mucho que tú vayas a crear una vez a la semana o lo vayas haciendo más al día, muy importante saber qué es lo que vas a crear y, sobre todo, qué objetivos tienes. Definir, el primer paso siempre es definir qué objetivo concreto tengo este mes o estas dos semanas. Y con un objetivo concreto, muchas veces aquí la gente dice, no, pues vender más, llegar a más gente, bueno, crear una comunidad. Esos son los grandes objetivos, pero lo que hay que definir son objetivos más específicos. En plan, esta semana, con tu contenido, ¿cuál sería tu objetivo? O durante estas dos semanas. Y ese objetivo más específico puede ser, pues, mira, como he estado un poco inactiva, mi objetivo estas dos semanas es volver a reactivar esa interacción y volver a recuperar eso. O mi objetivo es, a lo mejor, cerrar más ventas de gente que, a lo mejor, ya ha estado viendo mi contenido y me voy a enfocar más hacia abrir conversaciones, cerrar ventas y demás. O estas dos semanas, pues, me quiero centrar más en la visibilidad y voy a hacer un contenido un poco más, a lo mejor, genérico o abierto para que nuevas personas me encuentren. Eso es el primer paso, porque si no estamos creando contenido sin saber muy bien para qué lo estamos haciendo. Y una vez tenemos eso, pues, eso, ya llenar un poco el calendario de qué días voy a querer publicar o qué frecuencia quiero y de qué voy a hablar. Y una de las mejores formas para que ese proceso se simplifique muchísimo, de todo lo que yo he probado y lo que he podido probar, es definir temáticas por semana. O sea, no querer hablar de una cosa diferente cada día, sino que, pues, como en tu caso o en mi caso, que tenemos un podcast, en mi caso, si tengo un podcast semanal y esa semana el podcast va a ir sobre un tema, pues, voy a hacer que una semana de contenido entero sean diferentes enfoques, pero sobre una misma temática. Y si no quieres estar hablando una semana entera sobre lo mismo, pues, puedes coger todas esas ideas o enfoques diferentes y luego lo puedes combinar con los otros temas de las otras semanas. Al final queda todo mezclado, pero tienes como 4 temáticas, una para cada semana y luego, si quieres, lo mezclas y así no estás una semana hablando de lo mismo. Y eso ayuda mucho a lo que decíamos antes, a ir un poco hacia abajo, haciendo contenido más profundo, más específico, en lugar de querer abarcar mil temáticas y marear a la gente al final. Sí, volverte loca tú también. Claro, claro. Tienes que estar pensando ideas todo el rato, en plan, cada día tengo que contar una cosa. Ahí yo creo que sí que se te acaban las ideas porque es como ya no sé qué contar. Y has mencionado la frecuencia. ¿Es mejor subir más vídeos? O sea, tú, por ejemplo, entre subir tres vídeos al día, y subir tres vídeos a la semana, ¿qué recomendarías? A ver, aquí, claro, la respuesta siempre es la misma y es depende, pero yo sé que la gente odia esta respuesta. Así que, a ver, los famosos tres vídeos al día, perdón, la lógica detrás de esto es que tú necesitas experimentar y tener un volumen más o menos grande de contenido antes de poder decidir qué es lo que te funciona y a partir de ahí ir reduciendo la cantidad de contenido que estás creando porque tú sabes que ese tipo de vídeos o ese estilo o ese formato a mí me funciona. Y lo tengo como comodín y ya sé que incluyendo esto una vez a la semana o dos veces a la semana, me da visibilidad, me da interacciones, me da ventas. Entonces, hasta que llegamos a ese punto necesitamos cierto número o cierto volumen de contenido porque tenemos que probarlo y tenemos que llegar hasta esa conclusión. Claro, si tú vas a empezar desde cero publicando y vas a, lo que decías, ¿no? Tres veces a la semana, pues quizá hasta que tengas ese volumen como para haber llegado a esas conclusiones, quizá pasará demasiado tiempo y antes te habrás frustrado o habrás llegado a esa conclusión de, polín, yo público y aquí no pasa nada o no veo ningún resultado. En cambio, si puedes concentrar ese contenido igual en dos semanas o en tres semanas al principio publicando con más frecuencia y cuando dices, vale, ahora mismo ya tengo detectado pues estos estilos, estas temáticas que me funcionan, pues cada vez puedes empezar a espaciar más. Pero yo al menos lo que recomiendo es eso, empezar como en esa fase de experimentación con más frecuencia dentro de las posibilidades de cada uno y luego a partir de ahí, pues puedes permitirte ir a espaciar. ¿Tú a día de hoy más o menos cuántos vídeos haces a la semana? Depende de cada, o sea, y eso es algo también que me parece interesante porque a veces asociamos la constancia, el ser constante y demás, a siempre mantenerte, pues si tengo que publicar una vez al día, pues siempre y no fallo y tal. Y no, la constancia es estoy presente, estoy presente para mi comunidad y me ven que no voy y vengo. Pero unas semanas a lo mejor estoy publicando 10 vídeos y a la semana siguiente publico 3 o 2. O ahora que he estado de vacaciones, pues he publicado 2 veces y esta semana todavía no he publicado nada. Pero las semanas anteriores que estuve con lanzamiento, que estoy haciendo talleres gratuitos, pues estuve durante 2 meses publicando casi cada día o cada día, entonces también el darnos ese permiso de que a veces pensamos que ser constante significa no fallar nunca y demás. Simplemente es, a ver, si yo me pongo en la piel de alguien que me sigue, tienen la imagen de que Patricia es constante y está presente aquí y está, y no se ha ido a ningún sitio. Eso para mí es ser constante y estar, o sea, no tener espacios de tiempo de, pues ahora lo he dejado, ahora hace 3 meses que no aparezco o que no publico nada. No, eso no pasa. Aunque haya unas semanas que más, otras que menos, sigo estando presente y constante. Así que no te voy a decir el número porque depende muchísimo de cada semana y de mis objetivos también. Y de hecho que a lo mejor si una semana subes 10 vídeos, a no ser que sea un grupito mega fan, nadie va a ver los 10 vídeos probablemente. O sea, igual si subes 3 sí, pero si subes 10, salvo gente muy específica, ni nos enteramos de si has subido 5, 2 o 8. Entonces yo creo que coincido, coincido 100%. Claro, es lo que te decía que en esos, si a lo mejor en esa semana he publicado esos 10 vídeos, a lo mejor es porque estoy en una fase de hacer pruebas de experimentación y luego planificar las próximas semanas acertando muy bien en qué es lo que me está funcionando ahora. ¿Y programas el contenido con alguna herramienta o lo subes todo desde Instagram o TikTok? Sí, sí, programo y esto me ayuda mucho también a a veces mantener ese mínimo, que es lo que decimos a veces el publicar o crear el contenido en el día a día pues puede llevar a que pasen cosas imprevistas y al final no puedas llegar, ¿no? Y el mantener ese mínimo, yo sí, esto claro depende de cada uno, pero yo lo que hago es, como te decía antes del podcast, reutilizar mucho contenido porque al final de un episodio de 20 minutos puedes sacar un montón de diferentes enfoques y de diferentes píldoras. Entonces, eso a lo mejor sí que lo dejo preparado con antelación y sí que lo puedo programar tanto carruseles como reels. Yo en concreto utilizo Later, que es de las que he probado, es la que más me gusta de herramienta para programar, pero vaya, aquí hay muchísimas y eso sí que lo recomiendo. Pero bueno, que tampoco hay ningún problema si estamos empezando y queremos publicar manualmente, también lo he hecho así durante mucho tiempo. Claro, ¿y a día de hoy cuentas con equipo o estás tú sola? Sí, tengo equipo, o sea, no a nivel de empresa en plan gente contratada, sino que todos son freelance, gente con la que colaboro, pero sí, tengo equipo y esto ya hace tiempo que ya empecé a delegar porque al final si no, no, es imposible llegar a todo. Perfiles que tengo así como contratados o que forman parte de mi equipo, lo primero que hice fue contratar a un asistente virtual para toda la parte de gestión de mensajes, que había mucho volumen, de mensajes directos, e-mails y demás. Después tengo la podcast manager, como te he dicho, también tengo, bueno, todo lo que es web, diseño web, maquetación y demás. La incorporación que he hecho más recientemente ha sido una copy que me ayuda con páginas de venta y todo eso, que al principio lo hacía todo yo. ¿Qué más? También tengo delegado la gestión de Pinterest, que simplemente reutilizamos todo el contenido que yo hago para Instagram y TikTok y lo reutilizamos para Pinterest y eso me ayuda también a llevar mucho tráfico a la web. Y te diría que eso es todo. ¡Qué guay lo de Pinterest! ¿Y eso lo empezaste desde el principio o lo empezaste después...? Eso te diría que ya llevamos un año y medio a lo mejor o así y la verdad es que muy bien, te da muy buenos resultados porque al final para mí no es nada de trabajo, o sea, yo creo el contenido y ellas lo cogen de lo que ven publicado en Instagram y TikTok y ellas mismas van subiéndolo, luego me crean las imágenes a lo mejor para el podcast o yo asociado a cada podcast, pues escribo, la podcast manager escribe como el blog con la versión escrita de cada podcast y así también llevamos tráfico desde Pinterest a contenido que ya está creado, o sea, no es crear más contenido. Claro, o sea, yo creo que tú tienes una estrategia muy chula que es reutilizar un montón, o sea, que todo lo que haces se reutiliza mogollón, que no hace falta estar inventándose la rueda. Claro, al final yo lo único que tengo que pensar cada semana es el tema del episodio del podcast, ya está. A partir de allí, todo el contenido al final de Instagram y TikTok, vale, que a lo mejor sí que se me ilumina algo o tal, pero todo inicia con un episodio del podcast y luego de allí va saliendo todo en forma de un mini vídeo, un carrusel, una historia en Instagram, todo, un email, todo va relacionado con esa temática. Y luego, ¿cómo lo conectas con tus servicios? ¿Qué tipo, o sea, cómo conectas esa parte? Entiendo que esa es la parte como alta del embudo y luego, ¿cómo lo llevas a clientes? Vale, tengo diferentes formas, o sea, yo aparte de cursos, un programa que tengo, tengo la, como mi producto de entrada sería la membresía que tengo, que se llama Kit de Contenido, que es una membresía que te da como cada mes un calendario de propuestas, de ideas de contenido para que cada uno lo pueda adaptar fácilmente a su sector, a su temática. Entonces, ese sería como el primer escalón para empezar a trabajar conmigo. Lo que hago es, la primera vez que, o las veces que he hecho un lanzamiento como tal de esa membresía, pues esas veces he hecho talleres gratuitos, bueno, un proceso de lanzamiento. Lo que he hecho ha sido reutilizar algunos de esos talleres, contenido gratuito en forma más de clase, Leap Magnet diríamos, lo he reutilizado para crear como una especie de embudo evergreen y lo que hago es a través del contenido en TikTok, Instagram, llevar a la gente hacia mi lista de email básicamente a través de ese taller gratuito, esa clase y demás. Y luego ya, pues, darles a conocer la membresía y así quieren formar parte, pues entran y si no, pues, ya lo conocen y luego pueden pasar a otros programas, cursos y demás. Aparte de esto, que sería como la estrategia que le llamo yo de mantenimiento, o sea, cuando no estoy haciendo nada nuevo o lanzando nada nuevo, eso es lo que está en marcha y lo que me trae nuevos clientes. Ahora bien, también tengo ciertos periodos del año que tengo planificados, pues, un lanzamiento. Por ejemplo, ahora acabo de terminar el de mi programa así más tocho, que se llama Método Fab, que es un programa grupal de 10 semanas, tal. Entonces, durante 2 meses casi o más, he estado haciendo que todo mi contenido vaya preparado para que la gente entre en este programa. Entonces, primero hay un primer taller gratuito, todo se basa en llevar a la gente del podcast, las redes sociales a esos directos conmigo, a ese Zoom, a ese reto, para que realmente tengan una idea de lo que es hacer esa formación conmigo o tengan esos primeros resultados a través de contenido gratuito y que luego, si quieren, pues, sigan formándose. Y no tienes más cosas. O sea, por ejemplo, si te escribe una marca a una empresa para que colabores con ellos para hacerles la estrategia digital o de Instagram, ¿ese tipo de cosas las haces? Servicios como tal, ahora mismo no hago porque es una opción que tengo reservada para gente que ha pasado previamente por mis programas porque durante bastante tiempo sí que estaba ofreciendo, pues, asesorías puntuales o sesiones conmigo y tal. Y lo que me fui dando cuenta es que, pues, si esa persona no ha pasado antes por mi programa, que al final puede saber sobre marketing, pero yo lo trabajo de una manera que a lo mejor no es la misma que él o ella ha trabajado hasta ahora. Entonces, ¿qué me pasaba? Que con estas sesiones, aunque les diera mucho valor o que intentáramos poner un poco de claridad y estrategia, yo acababa viendo que faltaban esas bases, todo ese trabajo inicial que se tiene que hacer. Y era una pena porque al final pagaban un precio bastante high ticket por una sesión de una hora conmigo y nos quedábamos mucho en la base. No podíamos ir más en el revisar qué se está haciendo y tal porque faltaba esa base. Entonces, decidí eso, que sí, hay una opción de pasar a trabajar conmigo, de que yo esté viendo, analizando tu contenido, dándote pautas, sugerencias de mejora, pero el requisito es que previamente hayas pasado por todo ese programa porque al final es allí donde tendrás todas las plantillas, los recursos, los ejercicios, cosa que una hora no te puedo dar. Entonces, por el precio que estás pagando, es mucho más eficiente de esta manera. Vale, qué guay. ¿Y cursos pregrabados tienes? Sí. O sea, cursos que puedes consumir en asíncrono. Sí, ahora mismo, te decía, por un lado está la membresía, luego está el curso que tengo que es todo pregrabado con ejercicios y recursos y demás. Ese es el curso que está enfocado más tanto a Reels, que también sirve para TikTok, como a Stories. Entonces, van un poco de la mano la membresía y este curso porque a veces hay gente que simplemente necesita las ideas, los recursos que un poco de ayuda con la planificación, pero luego hay gente que, vale, sí, tengo la idea, sé lo que quiero comunicar, pero no sé cómo hacerlo, no sé cómo darle forma a ese vídeo o en Stories, no sé cómo estructurar o cómo usar las historias para tener más alcance, más interacción. Entonces, todas esas estrategias, ejemplos, todo eso están en ese curso. Y luego ya está el programa, que es como más en directo conmigo. Claro, porque eso es contigo en plan sesiones, entiendo que son como masterminds entre la gente que está ahí, ¿no? Sí, el programa que ahora en este último lanzamiento lo he rediseñado desde cero y son 10 semanas, entonces cada, o sea, la semana 1, digamos, se abre todo el contenido, que es clases grabadas, del módulo 1 con los ejercicios, y luego la semana siguiente tenemos sesión en directo y resolvemos todas las dudas, revisamos todo lo que haya parecido bloqueos para hacer todos esos ejercicios, también les pongo retos, etcétera. Y aparte hay una comunidad donde estoy yo cada día resolviendo dudas. Jo, pues me parece muy, muy guay todo lo que has montado, ¿eh? De hecho, a mí me interesa porque quiero trabajar más. Yo Instagram lo trabajo muy, muy poco y me apetece trabajarlo, así que ahora mismo en cuanto colguemos me lo voy a mirar porque me interesa. Pues perfecto. Y me gustaría hacerte un par de preguntas así, un poco más personales. Venga. Para cerrar, la primera es, ¿para ti qué es lo mejor y lo peor de haber emprendido? Lo mejor, sin duda alguna, es la libertad, el no depender de nadie y al final es una de las principales razones por las que me decidí era el que no quería tener un horario que una de mis pasiones es viajar, entonces el poder viajar cuando quieran o depender de unos días contados de vacaciones y de hecho a día de hoy es de lo que más me gusta, ¿no? Pues puedo irme dos semanas y trabajar desde otro sitio o poder ajustarme al 100% a las vacaciones de mi chico, por ejemplo, que él sí que las tiene más marcadas y yo me puedo adaptar al 100%. Eso para mí es lo mejor. A mí me gusta mucho el hecho de poder trabajar con profesionales, de decir, pues ahora me apetece, pues como te decía antes, ¿no? Ahora me apetece delegar esta parte y me da la oportunidad de trabajar con gente súper guay y que aprendes mucho de otras personas. Y lo peor para mí es la gestión de toda la parte de salud mental y del trabajo interno, eso creo que es de lo más complicado y es todo un proceso, ya llevo mucho camino recorrido y todavía me queda, pero es un proceso brutal que como te pille que no estás preparado, pues a lo mejor tienes que poner a veces en pausa del negocio, trabajar internamente para luego poder seguir. Claro, y a nivel teléfono, claro, porque tú estarás usando muchísimo el móvil y para mí el móvil es como súper malo para la cabeza, por lo menos a mí me afecta para mal muchas veces. Entonces, ¿eso cómo lo llevas? Lo tengo que, me lo tengo que limitar, es algo que sigo trabajando, pero cosas que he implementado desde el principio para trabajo, o sea, todo lo que es WhatsApp y demás, no, o sea, a nadie le doy mi WhatsApp, no atiendo llamadas, todo eso fuera. Sí que tengo Telegram, que sí que lo uso para el negocio, pero yo ya sé que como allí solo hay trabajo, no entro, si se ha pasado mi hora de trabajar, ahí ya no entro. Y luego, claro, Instagram, TikTok, con TikTok no tengo tanto problema porque la verdad es que no lo uso, no entro como diversión, simplemente si entro es porque voy a crear contenido o porque busco inspiración o lo que sea, y lo que es más problemático a veces es Instagram. Lo que he hecho y lo que recomiendo a todo el mundo es que ya desde el principio dejé de seguir a todo el mundo que pueda ser competencia o no competencia, que hay gente que ofrece lo mismo que yo, porque es lo que digo siempre y a la conclusión a la que llegué, o sea, vale, es importante hacer investigación de mercado, tener clara quién es tu competencia y todo eso, pero lo puedes hacer una vez cada X meses, abres un Excel, recoges toda la información, pones allí tus ideas y ya está. No hace falta que estés haciendo investigación de mercado cada día, cuatro veces al día, que lo estás mezclando con tu tiempo de descanso. Entonces eso es muy malo y muy difícil de gestionar. Es cuando aparecen las comparaciones o el, ahí está, ha sacado esto, yo tendría que estar haciéndolo yo, o este ha hecho este tipo de vídeo, a ver si yo tendría que hacerlo también. Entonces eso es de lo que siempre recomiendo ya hacer limpieza, que no pasa nada, o sea, no estás obligado a seguir a la gente de tu sector y siempre que quieras ponerte al día, pues te reservas un momento y te pones al día, pero ya está. Qué bueno, pues sí. Y última pregunta, ¿personas que te inspiren o personas a las que admiras? Muchísimas. La verdad es que, no sé, ahora se me ocurren un montón, pero así van a decir nombres, no me vienen. O puede ser un tipo de persona, gente que le guste X o gente que actúe así. Claro, es lo que me viene a la mente y es algo también que siempre recomiendo, que es relacionado con lo que decía ahora. Me inspiro muchísimo con gente que igual crea contenido en redes sociales, pero que no tiene nada que ver con mi sector, pues, yo qué sé, influencers, influencers o creadores de contenido de viajes, de moda. Buscar esos perfiles y decir, es que me gusta consumir su contenido y me lo paso bien consumiendo este contenido, es lo que me ayuda y me hace que me divierta descubriendo nuevas formas de crear contenido y salir de ese bucle de, en mi sector se hace esto de esta manera. Entonces, me inspiro mucho con personas, sectores, marcas que están fuera de lo que es mi sector. Es algo que siempre recomiendo. Qué guay. Oye, pues, Patricia, ha sido un placer conocerte. Has contado cosas súper valiosas, yo he aprendido muchísimo. Así que, mil millones de gracias. A ti, ha sido, bueno, media horita. Yo creo que hemos sacado muchísimo. Hemos tocado un montón de cosas, sí. Así que, muchas gracias a ti por la invitación y hablamos pronto. Vale, genial. Un abrazo. Para ti también. Chao. Chao. Chao.